Este es el insecto Climaciella brunea de la familia mantispidae y la característica más llamativa de este insecto es que tiene unas patas delanteras rapaces similares a las de una mantis religiosa, por lo que la mitad del cuerpo de este insecto parece una mantis y la otra mitad de su cuerpo parece una avispa, este insecto llega a tener una longitud de hasta 3 centímetros y se encuentra principalmente en Canadá, Estados Unidos y Nicaragua. Gracias por ver el video.